Quimio niebla. Este término se empezó, bueno, a partir de 1971, es cuando ya se empezó a utilizar. Sin embargo, no fue hasta 1991, cuando ya tomó un poco de más auge el estudio del quimio cerebro. Sin embargo, bueno, pues a pesar de que en 1991 empieza, pues básicamente, mayor el estudio del quimio cerebro, pues aún realmente, pues es muchas veces infradiagnosticado. ¿Qué es el quimio cerebro? Definición, la supervivencia en pacientes con cáncer, factores de riesgo, etiología, cuáles son las regiones más afectadas en el quimio brain, cuáles son los dominios también principalmente afectados, algunas medidas neuropsicológicas recomendadas por el Comité de Oncología y Neurología, algunas intervenciones que podemos hacer y posteriormente vamos a concluir. En cuestión de la introducción, tenemos que los avances en las técnicas diagnósticas y terapéuticas de pacientes con cáncer, pues ha incrementado, ha incrementado la esperanza de vida, incluso en aquellos pacientes que tienen enfermedades metastásicas. El deterioro cognitivo posquimioterapia es informado con cierta frecuencia, incluso en pacientes que tienen tumores fuera del sistema nervioso central. Aún continúo en debate si el deterioro cognitivo es secundario a la quimioterapia o es secundario al mismo cáncer o incluso a factores psicológicos, como la ansiedad, la depresión, que normalmente va acompañado, en este caso, del diagnóstico de cáncer. Las alteraciones cognitivo posquimioterapia que se presentan en estos pacientes, ¿por qué son importantes? Porque tienen una afectación muy importante en la calidad de vida de estos pacientes. ¿Cuál es la frecuencia de las quejas cognitivas? Se han hecho estudios en pacientes con cáncer donde antes, en este caso, de iniciar las terapias antineoplásticas, aproximadamente un 30% de estos pacientes tienen deterioro cognitivo. Sin embargo, posteriormente y durante el tratamiento se han reportado, las frecuencias son diversas, pero se ha reportado entre 50 y 75% de los pacientes que tienen queja cognitiva durante, en este caso, el tratamiento. Cuando se sigue estos pacientes, aproximadamente entre el 15 y 25% de estos pacientes tienen un deterioro cognitivo objetivo. ¿Pero qué es el quimio-brain? El quimio-brain es el conjunto de deficiencias cognitivas potencialmente duraderas que son causadas, en este caso, por los tratamientos sistémicos contra el cáncer. Es decir, los mismos agentes que matan a las células cancerosas también tienen una afectación en el tejido cerebral. Entonces, el quimio-brain es una consecuencia no deseada de las terapias antineoplásticas. A manera, bueno, el quimio-brain, bueno, como aquí lo expongo, donde más adelante vamos a ver que no solamente es esto, pero a manera de definición, el quimio-brain, las deficiencias cognitivas asociadas, en este caso, a la quimioterapia. Esta tabla ya está un poco antigua, sin embargo, esta tabla me gusta porque cómo vemos que a partir de 1971, la esperanza de vida a 20 años, que es la columna que empieza a aparecer en 1991, pues no aparecía, ¿no? Entonces, como comentamos en la introducción, debido a los diagnósticos oportunos, a las terapias, esta supervivencia de estos pacientes, incluso a 20 años, pues prácticamente cada vez es más frecuente. Se espera que aproximadamente en el 2040, las proyecciones sean 26 millones de pacientes, en este caso con cáncer, donde vemos que, bueno, pues a partir de los 50 años, como en este caso estas proyecciones, pues básicamente son pacientes que nosotros como geriatras los vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo del quimio-brain? Uno de los factores de riesgo es la edad. Entre mayor edad hay mayor riesgo de deterioro cognitivo, posquimioterapia. Al igual que la reserva cognitiva, un paciente que tiene menos escolaridad es un paciente que tiene más riesgo de disfunción cognitiva. Factores genéticos, aquellas alteraciones en los genes COM de las catecolamil transferasas y el genotipo Apoéxilon 4, también muy conocido, también confiere mayor riesgo de que el paciente tenga disfunción cognitiva secundaria a la quimioterapia. También esto depende de la dosis. Entre mayor dosis, más riesgo de disfunción cognitiva. Al igual también hay ciertos tratamientos que definitivamente también tienen mayor riesgo de disfunción cognitiva. En cuestión del envejecimiento y quimioterapia, se ha visto que en pacientes con cáncer de mama por arriba de 65 años, una tasa de disfunción cognitiva hasta del 49%, comparados del 12% en pacientes de menor edad. Es decir, la edad sí constituye un factor de riesgo para que el paciente haga mayor disfunción cognitiva, sí, posterior a la quimioterapia. Sin embargo, algo que es bien importante es que hasta ahora no se ha demostrado que el cáncer o sus tratamientos induzcan Alzheimer. Se necesitan más estudios, pero hasta hoy lo que hay no se ha demostrado. En cuestión de la reserva cognitiva, como ya les había comentado, entre menos escolaridad hay menor riesgo, en este caso de disfunción cognitiva, y entre mayor escolaridad confiere cierto grado de protección. Al igual que condiciones comórbidas de los pacientes, si tiene diabetes, si tiene hipertensión y están mal controladas, abuso de sustancias, lesiones cerebrales previas, también confiere un mayor riesgo de disfunción cognitiva. Y la genética, las alteraciones en el gen de las catecolamiltransferasas y el genotipo ya conocido, el apoxilón 4, que confiere desde luego un mayor riesgo. Las dosis también, como les había dicho, entre mayor dosis hay más riesgo de disfunción cognitiva comparadas con la dosis estándar. En cuestión de los tratamientos, cuando se compara en el lado izquierdo, en la parte superior del lado izquierdo, es solución salina. Y si se fijan, cuando lo comparan con fluracilo, paclitaxel, ciclofosamida y doxorubicina, estos agentes quimioterapéuticos tienen una alteración en la neurogénesis. Algunas etiologías, algunos mecanismos propuestos del quimio-brain, pues son diversos mecanismos, ¿sí? Uno de los cuales es la neurotoxicidad directa, la alteración en la neurogénesis, las anormalidades en la sustancia blanca, el estrés oxidativo, la disregulación inmune, las alteraciones cerebrovasculares, las alteraciones en la plasticidad, alteraciones hormonales, incluso el propio cáncer. En cuestión de neurotoxicidad directa, en la columna de abajo se ha visto que comparados con solución salina, que es del lado izquierdo, cuando administran método de rexate al primer día, hay una disminución del cuerpo calloso. Que posteriormente, después de una semana y después de tres semanas, después de tres semanas, aparentemente esto va nuevamente, esta disminución que hubo en la primer semana, ¿sí? Posterior a las tres semanas, esto nuevamente va otra vez con tendencia hacia la normalidad. Pero, como vemos en la primera semana, si hay una disminución del cuerpo calloso. Y la columna de arriba, ¿sí? Hay una disminución cuando se utiliza el PET con FDG, con fluorodexoxiglucosa. Cuando se utiliza quimio más tamoxifeno en comparación a quimio, a quimio sola. Ahora, cuando utilizan las dos, quimio más tamoxifeno, hay una disminución del metabolismo cuando se utiliza PET con fluorodexoxiglucosa. Que esto, bueno, pues se ve en la columna de arriba, ¿sí? En, sobre todo, la primera, ¿vale? En comparación con los controles, ¿sí? Que solamente se administra solución salina. Y cuando administran tío TEPA, ¿sí? Pues también esto, cuando comparan con solución salina, hay una, bueno, disminución, sobre todo, de la neurogénesis. Que esto es dependiendo prácticamente de la dosis, ¿sí? Entre mayor dosis, hay mayor alteración en la neurogénesis. Y alteraciones en la sustancia blanca, ¿sí? Que esta resonancia magnética, ¿sí? En FLER, en secuencia FLER. Como vemos que, bueno, una paciente de 68 años en tratamiento con Bevacizumab, que esto fue en el 2012, como tenía diferentes cambios, ¿sí? Con diferentes hiperintensidades en la sustancia blanca, que posteriormente, en el 2013, posterior, en este caso, a la suspensión del tratamiento, estos cambios que tenía este paciente en la sustancia blanca, pues básicamente se revierten. El estrés oxidativo también es otro mecanismo. Y, bueno, pues aquí, en este caso, está la administración de doxorubicina, que, bueno, cruza la barrera hematoencefálica a través de la activación de diferentes cascadas, la producción de estrés oxidativo y, posteriormente, el daño inducido, en este caso, por la quimioterapia. La respuesta inflamatoria es otro mecanismo propuesto, sobre todo, con taxanos, con sorubicina, y las principales citocinas implicadas es 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa e interlucina 10, que también, a través de la activación de diferentes cascadas, se induce neurodegeneración y, posteriormente, el deterioro cognitivo. Otras alteraciones cerebrovasculares, comemos en la A, cuando se utiliza un PET con FDG. Las regiones rojas son las regiones que tienen más metabolismo, ¿sí? Posteriormente, en la B, si se fijan estas, en el lado izquierdo, ¿sí? En la B ya no hay estas regiones que se disminuye el metabolismo. Posteriormente, en la C, esto se recupera, aparentemente se recupera, sin embargo, cuando la comparamos A con C, a pesar de que parece que se recuperó, todavía hay unas zonas, ¿sí?, que están, básicamente, con disminución del metabolismo. Entonces, los cambios hormonales también se ha propuesto cierta neuroprotección, en este caso, por los estrógenos y la testosterona. Entonces, las terapias, sobre todo en pacientes con cáncer de próstata y cáncer de mama, ¿sí?, hay una reducción, en este caso, de estas hormonas y también, bueno, pues es otro mecanismo que induce, en este caso, deterioro cognitivo. Y los mismos efectos del cáncer, también otro mecanismo propuesto, que esto es por disfunción hipocampal, por alteración en la neurogénesis, incluso por estrés emocional. Pero, ¿qué cambios nos van a experimentar estos pacientes? ¿Cuáles son los cambios que llega el paciente y nos va a decir? Uno de los primeros cambios es que el paciente le cuesta trabajo aprender, ¿sí? Antes, aparentemente, pues aprendía más rápido. Actualmente, ya le cuesta un poco de más trabajo. Entonces, es lo primero que te refiere el paciente. Posteriormente, esas actividades que hacía el paciente, que, bueno, anteriormente le llevaban una hora, actualmente las hace, pero le lleva dos o le lleva tres horas. También, otro cambio que experimentan los pacientes, le cuesta trabajo a los pacientes concentrarse, sobre todo, en más de dos actividades. O sea, el paciente está hablando por teléfono y, como ves aquí, se le quema, ¿no?, lo que está cocinando, ¿sí? Al igual, el paciente, otro cambio que experimenta es que cuando, bueno, está en una conversación, le cuesta trabajo encontrar las palabras correctas. ¿Cuáles son las regiones del sistema nervioso más afectadas que se ha visto? Sobre todo, las más afectadas es la región frontal, temporal y occipital. Son las regiones que más se han visto implicadas en el daño, en este caso, por el quimio brain. ¿Y cuáles son los dominios más afectados? Los dominios más afectados en estos pacientes es, desde luego, la memoria, la velocidad de procesamiento de la información, la atención y las funciones ejecutivas. En un estudio, ¿sí?, que se hizo, la mayoría de estos pacientes, en este estudio con cáncer de mama, había una afectación de más de dos dominios. Y, bueno, pues aquí otras gráficas donde vemos que antes del tratamiento, pues sí, había quejas cognitivas, sobre todo en memoria y en concentración, que posteriormente, conforme el paciente, ¿sí?, recibe el tratamiento, cómo hay mayores quejas en la memoria y cómo hay mayores quejas en la concentración, que posteriormente, con el tiempo, después de seis meses, ¿sí?, estas alteraciones que el paciente presentó, aparentemente, se van revirtiendo. Y hay un comité, en este caso, de cognición y cáncer. Este comité de cognición y cáncer recomienda tres pruebas principales, ¿sí?, tres pruebas neuropsicológicas para, en este caso, cuando evaluamos estos pacientes, cuáles son estas pruebas neuropsicológicas principales, el HBLTR, que este evalúa memoria, ¿sí?, el COWA, ¿sí?, y el Trimalkin Test, que estos evalúan funciones ejecutivas. Son, en este caso, las pruebas que se recomiendan como las pruebas principales. El HBLTR, ¿sí?, que este, como les comenté, evalúa memoria, ¿sí?, que esto, bueno, generalmente lo hacen más los neuropsicólogos, pero, bueno, pues una, ¿en qué consiste el HBLTR? Le das una lista de palabras al paciente. Posteriormente, de que terminas esta lista de palabras, el paciente te las debe la memoria inmediata. Te las debe de escribir qué palabras le comentaste. Posteriormente, es un primer ensayo. Le das un segundo ensayo, un tercer ensayo, donde nuevamente le dice las palabras y el paciente te las debe de estar anotando en esta lista. Y, posteriormente, hay un ensayo de recuerdo diferido. Después de 20, 25 minutos, le pides al paciente que te anote las palabras, en este caso, que tú le dictaste. Y después hay un ensayo, un tercer ensayo, que es de reconocimiento, donde al paciente le das una lista de palabras que el paciente debe de reconocer. ¿Qué palabra no estaba? Entonces, el HBLTR es una prueba que evalúa memoria. Nosotros acá, bueno, algo más o menos parecido, estuve buscando, y tenemos la prueba de cinco palabras, ¿sí? Que también es una prueba que utilizamos, que evalúa memoria inmediata y memoria también tardía, ¿no? Entonces, esta más o menos es parecida, es mejor sobre todo esta, y es la que recomienda como evaluación el grupo de cáncer y cognición. Otra prueba que recomiendan es el Trimalkin Test, en su versión A, que es del lado izquierdo, y en su versión B, que es del lado derecho. El Trimalkin Test, bueno, básicamente el paciente, le das tiempo, ¿sí? Donde el paciente, pues debe de ir uniendo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿sí? Le tomas un tiempo al paciente y, bueno, pues lo debes de anotar, ¿sí? En teoría, por debajo de cien, principalmente el paciente pasa la prueba, por arriba de cien, el paciente no pasa la prueba, cien segundos, ¿sí? Y en la parte B del Trimalkin Test, ¿sí? Donde debe de unir uno con A, dos con B, tres con C, le das aproximadamente al paciente 300 segundos, ¿sí? Por debajo de 300, el paciente pasa la prueba, por arriba de 300, básicamente el paciente, bueno, pues no pasa la prueba, ¿vale? Entonces, estas generalmente, bueno, las hacen más los neuropsicólogos, pero bueno, se las puse aquí porque son pruebas que recomienda el Comité de Cognición y Cáncer para evaluar, en este caso, la disfunción cognitiva asociada, en este caso, a la quimioterapia. En Minimental, que es una prueba que normalmente utilizamos mucho, es una prueba muy buena, pero en este caso, en estos pacientes con disfunción cognitiva secundaria a cáncer, no se recomienda tanto por, en este caso, tiene baja sensibilidad para detectar cambios útiles en la condición. ¿Y cuáles son algunas estrategias, sí, para reducir el deterioro cognitivo, sí, secundario, en este caso, a las terapias antineoplásicas? Algunas estrategias, pues tenemos que es la actividad física y como vemos en esta tabla de abajo, sobre todo las columnas de color azul, cómo el paciente que es sometido a actividad física, sí, tiene, bueno, pues una mejoría en las pruebas cognitivas comparados con aquel paciente que no se somete a actividad física. Al igual, en este caso, cuando se compara en la columna de arriba, cuando se compara con controles, aquellos pacientes, en este caso, que practican el yoga, sobre todo, hay una mejoría, en este caso, en las quejas, sobre todo, de memoria, en comparación con aquellos pacientes que no lo hacen. Y, bueno, pues algunas intervenciones conductuales, sí, sobre todo, bueno, pues para qué se utilizan estas intervenciones, sobre todo para mejorar la ansiedad, mejorar la calidad de vida, mejorar el estrés, sí, y también, en este caso, vemos, ¿no?, en estas, bueno, columnas que se encuentran del izquierdo, sí, cómo, pues básicamente, después de estas intervenciones, el paciente, bueno, pues tiene una mejoría, sí, estrés, ansiedad, y una mejoría en la calidad de vida. En cuestión del tratamiento farmacológico, sí, en cuestión, la experiencia que tenemos, en cuestión de los fármacos, es limitada, sí, el uso del metilfenidato y modafinilo, sí, se ha recomendado, sobre todo en algunos pacientes, sin embargo, bueno, pues hasta ahorita, no hay estudios que soporten el utilizar el metilfenidato y el modafinil. Y existe también una experiencia muy limitada con donepesilo y con memantina. Entonces, el quimio-brain, sí, es la disfunción cognitiva asociada a quimioterapia. Y esto es, en este caso, la definición. Sin embargo, nosotros, como geriatras, sí, sabemos, y yo creo que esta, esta imagen que pongo aquí es una imagen, de las mejores imágenes, por eso, en este caso, es el plus que nos da la geriatría, ¿no? De no solamente pensar la quimioterapia, disfunción cognitiva, sino que buscar, en este caso, todos otros, otros factores, como la ansiedad, como el estrés, la fatiga, la depresión, el dolor, sí, el mismo cáncer, sí, ¿para qué buscar todos estos? Para, bueno, pues, en este caso, mejorar la calidad de vida de los pacientes y no pensar eso. O sea, realmente, sí, tenemos que hay disfunción cognitiva, que la mayoría, en este caso, se ha visto que es reversible, sí, pero bueno, pues, el tratamiento multidisciplinario de todas estas cuestiones, incluso aquí, esta imagen, me gustó muchísimo, sí, porque yo creo que nos define mucho, en este caso, como geriatras. A manera de conclusión, la evidencia es real que respalda una asociación entre la administración de agentes quimioterapéuticos y un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Si bien se ha avanzado en los factores involucrados, se necesitan más estudios complementarios para definir con precisión qué factores predispone a un mayor deterioro cognitivo. La evidencia sobre el tratamiento es muy limitada, sí, no se ha probado actualmente ningún medicamento para reducir el deterioro cognitivo asociado a la quimioterapia. Sin embargo, bueno, pues es necesario intervenciones multidisciplinarias para un diagnóstico y un manejo más oportuno. Ok, ya terminé. Agradecemos su presentación, doctor. Al momento, nos pregunta la doctora Vanessa si la prueba de relación es similar al MOCA test. Es, en teoría, bueno, algunas cosas, pero, no, desde luego, no es, no es similar, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta, bueno, más bien, comentario. Podemos ver también, al concluir este, este tema y esta, esta sesión de este módulo, la importancia de realizar la valoración geriátrica integral previo al inicio de la quimioterapia, doctor, ya que esto, pues creo que es lo que nos va a marcar la pauta de cómo estaba el paciente previo a iniciar el tratamiento quimioterápico y después, si los cambios fueron asociados a la quimioterapia o como usted lo comenta, pudieron ser otros factores los que contribuyeron a la misma. Y, otra pregunta, doctor, saber, ¿existe algún tiempo esperado para observar estos cambios posterior a la administración de la quimioterapia? Mira, algunos cambios se ven, o sea, luego, luego, ¿no? Y depende de muchas cosas, como te comentaba, de las dosis, también de los, este, de los mismos medicamentos, en teoría se ven, o sea, luego, luego, ¿no? Sin embargo, incluso, la mayoría, en este caso, o te pones así a buscar, la evidencia es que la mayoría de alteraciones, de disfunciones cognitivas se resuelven, o sea, el paciente tiene durante el tratamiento disfunciones cognitivas que posteriormente estas disfunciones cognitivas se resuelven y solamente un porcentaje bajo, ¿sí? Que aproximadamente va entre el 15 y 25 por ciento de estos pacientes, pues ya, o sea, tienen los, los encuentras con una disfunción objetiva, ¿no? Pero la mayoría de los casos que se menciona se resuelve. ¿Cuánto tiempo? No, no está, no está en claro, algunos seis meses, bien unas, en algunas otras bibliografías en algunos pacientes hasta 10 años, ¿no? Le, le toma, en este caso, regresar, ¿no? Y bueno, pues este, se presentan, pues, básicamente, luego, luego, o durante, ¿no? En el mismo contexto, también aquí nos hacen otra pregunta, en la cual nos dicen que cuánto es el tiempo mínimo que pudiéramos considerar durante el inicio de la quimioterapia para decir que pueden aparecer. Pero creo que va en relación a lo que contesta, doctor, que... Exacto. También. Bueno, de momento, me parece que no hay más preguntas. Vamos a pasar a la realización de nuestra evaluación, que será la última evaluación del año. Les voy a compartir el código QR. Gracias. Y les voy a pedir, por favor, que lo escaneen para empezar a realizarlo. Damos unos minutos para que todos se enlacen. Gracias. Llamamos 17 personas. Vamos a esperar. Llamamos 17 personas. Y mientras se enlazan, pues recordarles que esta es nuestra última sesión de este año. Agradecer a todos por estar siempre presentes. Y recordarles que la próxima sesión vamos a descansar dos semanas para dar continuidad con el tema en el 2023, el día 5 de enero. Gracias. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias. Gracias. La pregunta número uno, ¿cuál es la frecuencia estimada de queja cognitiva en pacientes con cáncer antes de iniciar la quimioterapia? 75%, 30%, de 15 a 25% o 20%? Y la mayoría, la respuesta correcta era el 30% y la mayoría respondieron que del 15 al 25%. ¿Quisieras algún comentario respecto al doctor? Bueno, como les, ahorita, bueno, la pena hacer diapositiva les, que, bueno, el 30% de estos, de estos cognitiva, ¿no? Para no, bueno, y por eso les, como también estamos ahí en una diapositiva, también les decía que hay mucho debate, ¿no? De si es, es la quimioterapia la que en este caso causa disfunción cognitiva o incluso en este caso son factores psicológicos o el mismo cáncer, ¿no? Entonces, pero el 30% aproximadamente de estos pacientes antes de iniciar el tratamiento presentan ya disfunción cognitiva. Gracias, doctor. Vamos a continuar. Y en primer lugar el HGR45 de Guadalajara. La segunda pregunta son los factores de riesgo asociados a mayor disfunción cognitiva durante la quimioterapia, excepto la escolaridad edad, la existencia de APOE4, APOE2, perdón, y diabetes descontrolada. Y creo que aquí sí contestaron la mayoría, doctor. ¿Algo que quiera comentarnos? Sí, bueno, este, bueno, aquí también el APOE4, sí, es el que se ha encontrado en este caso como factor de riesgo, ¿no? Entonces, el APOE2 no, el principal implicado es el APOE4. Entonces, bueno, sí, la respuesta que no era correcta era la APOE2. dos, aquí, bueno, un comentario es que aquí en México hay un estudio, creo que es del doctor Villalpando, ¿sí? Donde no, aparentemente, no encontró como una relación del APOE4 con el riesgo de disfunción cognitiva, pero, bueno, pues esto definitivamente que es bien conocido, bueno, que sí constituye un factor de riesgo para disfunción cognitiva, sobre todo de cualquier tipo y más, en este caso, en estos pacientes que, bueno, pues son sometidos a quimioterapia. Gracias, doctor. Continuamos nuevamente va liderando, ah, ya cambió, ahora Torreón, número uno, y la pregunta número tres, ¿cuáles son los mecanismos propuestos que generan quimio-brain? Excepto la neurotoxicidad directa, alteraciones en la neurogénesis, estrés oxidativo o actividad física. pues prácticamente aquí se infiere, doctor, todos son factores de riesgo y el que nos protege es la actividad física. Exacto. Continuamos. Torreón sigue liderando. ¿Cuáles son los principales dominios afectados post-quimioterapia? Nuevamente, excepto memoria, funciones ejecutivas, atención o capacidades visoespaciales. La mayoría contestó capacidades visoespaciales, doctor. Sí, exacto. Fue lo que, bueno, les comenté en la clase, sobre todo, de los, sobre todo, dominios más afectados. Sin embargo, bueno, sí, los de capacidades visoespaciales no les comenté, así que, bueno, pues era la incorrecta. Sin embargo, bueno, cuando te pones a buscar, o sea, sí, también, definitivamente hay afectación en las capacidades visoespaciales, ¿no? Pero de las que yo comenté, bueno, pues ahorita en la plática, creo que es la incorrecta. Ok, gracias, doctor. Y seguimos con Torreón en número uno. La última pregunta, ¿cuáles son las principales medidas neuropsicológicas que son recomendadas por el Grupo de Trabajo Internacional sobre cáncer y cognición, excepto? También lo explicó muy bien el doctor y de ello surgió alguna pregunta, entonces, veremos cuáles. Sí, doctor, ¿algún comentario? No, yo creo que eso sí, comentando, el COWA y el Traimalkin Test evalúan funciones ejecutivas, el HVLTR evalúa memoria y el Comité, el Grupo de Trabajo sobre Cáncer y Cognición recomienda como pruebas principales COWA, Traimalkin Test y el HVLTR no recomiendan aquí en este caso el Minimental, ¿no? Entonces, el Minimental pues básicamente es la incorrecta. Bueno, con esto concluimos, quien gana es el HGR 45 de Guadalajara, agradecerle, doctor, su participación con nosotros en este módulo que toca coordinar a la delegación Querétaro y agradecer a nombre del doctor Juan Carlos Márquez Solano que fue el que estuvo coordinando desafortunadamente por causas de fuerza mayor no pudo estar con nosotros el día de hoy. Yo estoy en su lugar, residente del cuarto año de geriatría Neftal y Piña, agradeciéndoles a todos su participación y también a nombre del doctor Humberto Medina agradecer su participación de todos ustedes como ponentes, como compañeros que nos acompañan o que nos acompañaron durante todo este año esperando que puedan tener en compañía de sus seres queridos con los que puedan estar cercanos una muy feliz Navidad y un exitoso feliz año 2023. Agradeciéndole mucho, doctor. Muchas gracias. Bueno, recordándoles entonces que nos vemos el día 5 de enero para continuar con el siguiente módulo con el tema polifarmacia. Gracias. Adiós. Adiós.